Un amigo me dijo que entráramos, o sea, entráramos juntos Y la verdad es que está muy bien el sueldo, pero ¿saben cuál es el único problema que le veo a eso? Que tendría que dejar muchas cosas, o sea, muchas cosas en cuestión de mi tiempo Porque vean, ahorita trabajar como abogado y de seguridad es una cosita súper relajada Me dejo un montón de tiempo para hacer mis cosas Tengo mucho tiempo libre Puedo jugar con esto de YouTube Y si me meto a la comisaría de asuntos internos, pues no voy a tener nada de... Nada de tiempo Que ganaría bien, mucho mejor que ahorita ¿Cómo, cómo, cómo, Cero? Lo veo Lo veo No lo veo Joder A ver Yo juego así, ¿eh? Bastardo Es jugarle mucho al activar esto Activa Y yo por lo menos así con este Ven como los disparos me atraviesan Agarren la cabecita, chicos Yo no voy a rankear, yo solamente quiero hacer bajas ¿Vean lo que les decía de los sonicos? Aquí van a volar, ¿eh? Ya te veo Agarren la cabecita, yo no voy a rankear Agarren la cabecita, yo no voy a rankear Ya lo veo No, 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 quería tónico de ese, yo quería tónico de ese No, los campes me están agarrando la cabecita, voy por allá, ¿eh? Hay muchas formas de jugar con bastardo escurridizo Pero hago discapié en ellos porque me van a decir Así no se juega Yo juego así Voy por atrás La bebé, se la derramas Izquierda Muerto ¿Saben que yo no estoy rankeando nada, eh? Yo simplemente quiero practicar eso de bastardo escurridizo Lo veo, eh Arriba Lo veo Sin detalle Muerto Vamos por abajo Lo veo Lo veo No, se movió Voy Voy pa'l frente Voy pa'l frente Buena, me mata Oh, la acabó del compi, eh No tengo nada que hacer ahí No tengo nada que hacer ahí Yo no lo mate, ahí nada más me dio este asistencia Lo único peor que le tengo al arco es que es muy lento así, pero Están viéndolo llevar, es que es aceptable Lo que no me gusta de esta build, es que se gasta una cantidad de tónicos que es insana Osea para alguien que tiene dinero, es 100% aceptable, para alguien tacaño como yo Para alguien tacaño como yo, en mi vida me pondría esto Pero cuando es que deciden que no juego con otra cosa No lo voy a intentar dar Los compis están rankeando a full, a ver si me da gusto Este chico está en los techos, eh Va a subir completamente, eh Venga, vas a subir Déjalo, que te pongas una orillita Buena Muerto Uy, me salvaron ahí Unas de tónico Muerto Lo veo Ah, la recarga Rápido Uy Venga, vamos bien Arriba Lo veo Muerto Atrás Lo veo Muerto Buena partida Buenísima No, nos ganó latino Latino 31 bajas Laikaboz A todo el equipo y a todos Buena partida Buena, buena partida Hiciste 20 bajas Farry Fox Buenísima Buena, buena Bastardo Escurridiza Buena partida Pero es que les digo En estos eventos es más fácil jugar con esta clase de combinación Porque no se pueden cambiar las armas Si ya entraste con ciertas armas pues ya estás vendido Adiós Buena partida Buena partida ati